Un fuerte aplauso para Bari y Evito Ya se pueden ir chicos, eh Bueno, ahora la segunda parte del show va a ser de Bari Tenía muchas ganas de cantar con Bari Hace 800 de Bari Así que nos ponemos muy contentos Estamos muy contentos Che, es un poquito más rápida, eh Quedad ahí Siempre fue el mismo lugar Pero, madre, te cambió Toda la crisis al pasar Yo transformaste el color Y en qué momento entraste a mi vida Nunca te vi saludar De lo que no fue más calidad Y en cada primavera Sé que volverá tu nombre Aunque me digas adiós Cuando me cambia el viento Juro que no miento Si te digo que suena tu voz Nunca te esperé Eh, 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 eh Nunca te esperé Eh, 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 eh Cuando te cuento No me cambia el viento Porque muera en mi alma No me cambia el viento Y aunque me toco No me cambia el viento No puedo creer Yo me enamoré de tu primera vista Me sigo con el sol en el que me derrita Cuando te quiero resucitar Me voy a dejar otra vez Yo no dejo de pensar y no es en mí Pero me falta más lo que entendí Que cada vez que te veo Se siente como La primera vez Que con el que yo aprendí Yo no son pesados aquí No, ya vos no estás No, ya vos no estás No, ya no, ya no, ya no 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 Sé que volverá tu nombre Aunque me digas adiós Cuando me cambia el viento Juro que no miento Si te no olvido Que suena azul Nunca te esperé Nunca te esperé Nunca te esperé Nunca te esperé A mi vida No volveré Quien lo sabe El que no voy En su vida Y en cada primavera Señor de la vida Señor de la vida Señor de la vida Que no te digas a Dios Cuando te cae Cuando te cae Cuando te cae Y cuando te cae Y cuando te cae Nunca te esperé Nunca te esperé Nunca te esperé Eras una nota Que faltaba En la canción